Cantos que revuelvan mi fe, de creer una vez más A la luz o tu figura, como maravilla prueba Que me olvido y me asusto, que me dejes caer Arrojándote en mi pecho, media firma es por un beso Que en ese momento, ese amor podría perdurara Tu cantidad muy precisa, me recuesto a tu griego Te pido, estés conmigo, quédate un rato más Pues mi alma está en vela Renovándose la espera Desmenuzándote Diseñando un portal Que me sirva tu presencia Como una piel que se asoma Se guarda a mi lado Y me acompaña a caminar Y nada puede hacerme cambiar Mi suerte es milagrosa Y encontrarte es una historia Que no debería publicar Mi suerte es milagrosa Y encontrarte es una historia Que hoy debería publicar Muchas gracias